¡Ajá! 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 Decisiona mantenero muy aránico a yujúme a otra vez pues se peyúme en esta nueva aire no sé por si ni ni ver si no quedo pa' la paciencia desde hoy mi inocencia me dejé de volver Música 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 A mi angante que se camara Erobia pa' un viejo estuvo Hoy me lo otro a la uva Se pone un bebé de molle Me busca mil teare y su feo Y no se la jalo Se pone un bebé de molle Me busca mil teare y su feo Me busca mil teare y su feo A mi angante que se va a ir coja Me vengo alante a ese haricotá A mi angante que se va a ir coja Ya hay un bebé de molle Cuando ya yo he cojete Y no se la jalo Hoy comillas de ruido Felísima persona Hay un bebé de molle Que le promete a mi Música Primero fue la amistad Y entre mi miento A veces hago todo el tiempo De mi bebé de molle Que le promete a mi Música 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 Oye, por ahora vos Perdeus allame Yo a hijos tan extraño De esa hua Cada un naio Que te ima E pase Oye, festeca Volven Ya de los enamorados Hay, tú e pelle A figuraros Traña Voy a agregar Música Música Deja este a gusto la vida Upe se alegría de jimánjate Se vende en tíde y justo voy A voy, a voy, te cosen en tíde Música Me envíe, ay, mero, tranquilo, peité Ya no falta, ven, a hacer el paje Dice, ay, come, me envuar a mí A voy, a voy, te cosen en tíde Música Me envíe, ay, a voy, te cosen en tíde Música Me envíe, ay, mero, tranquilo, peité Me envíe, ay, mero, tranquilo, peité Me envíe, ay, mero, tranquilo, peité O sea, no me envíe, ay, mero, tranquilo, peité Se contiene, me envíe, ay, mero, pa' a la lluvia O sea, la mero, jefe O sea, la mero, jefe O sea, la mero, mi cueva Música De que te nieve, ay, mero, tranquilo, peité Y te lleve, ay, mero, tranquilo, peité Música 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 Pero cuando hago el papá, los malos van a dejar No me tocanse, se haré, minuto ahora los di Cuando iba a irse arriba, no yo con peña Umbra y no hay que estar, en la hora de hacer No me tocanse, se haré, minuto ahora los dientes No me tocanse, se haré, minuto ahora los dientes Música Américo sin hotel, pero yo me iba a ir mamá A su pepe y coco, a la cereza, la gallea Le mando bajar yo, cereza, la italla de ma Se me dejé ya, en la hora de ir mamá Música 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 Ese Dios es la natura, todo entero te oje sal, cada uno te oje ya, y ande de la inteligencia, para el que tú estés la ciencia, mantella y porno era. Música 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 Hacen el tierra esta ofensa de ir Ya es por hacer un año en donde va Tranquilidad te que mantendrá Reservista seja es a cumplir para por ahí te Con la patria el deber Ata pere mayitú Amo a hui batopasú La virgenca acupe Upe hendá el bebé Y ya y te la acupe tú Upe huipu y mecesú Se lo hace hermano cuera Cajazama hendá pecuera Todo yo topa pa mí Se topa no rítame en mí Se seja es cero mime Haz amigo puera mime Aveíta moma y te Se topa no rítame en mí Se topa no rítame en mí Se va que hace poco te ve Cajazama hendá el bebé Se topa no rítame en mí Se topa no rítame en mí Se topa no rítame en mí Cajazama hendá el bebé Y pílice corazón A promete cosa que goes in Amo a hui記ó la edad Cár судora no rítame en mí ¿Quién tú a hui mantangні en mí Se tope kuña no rítame en mí Donc, aunque no rítame en mí Se topa no rítame en mí Se topa no rítame en mí Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. Oigo te vero, sape alanto de ofrecero, presente a eva era. en la llancarecó Música Música Azul mi cojina pero ella poseba Se cuantan te amo a la escuela de ahí Aunque en tengo otro ayer se ruido Y que a tu por algo me deje conseguir Se ve o se riva a un ande vocero A seguirme ese siempre tan sufrir Se le romperá a la media y a la cima Y merecerá el goyendo jefe Y merecerá el goyendo jefe Andan peizajawi, andan goya ente Andan derezara irima ese gui De perico aaneco se asaba Donde hay cato de mi niña yo es a mí Se en donde hay indebecer hay joyeta Y hay cota hacer o pertenir Si no acatulante ya se lo ama Y merecerá el goyendo jefe Apeisa tanera es A que verámos la peiza O si no es lo pendeza Y con amor al saber Se ama en dereje Dere mañana a otro lado A otro nene pensado De por canga seré Mas se posee en dereje Ayer culpa se llente De por canga seré Ayer culpa no cora pulpe Mora y coto y sabae Porque en amor a él No lo cae y cuida iré Cuando el primer menosprecio Se posee en dereje Mora y coto y coto y coto y coto Mora y coto 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 Música Sé que mantendrá, sé paciencia leje Ya sabe, ya sabe, allí cuando llueve ¡Vente acá ya sé where! Música Ya hay que ir amudbar Bob L. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!